Bueno, siempre son cosas de cada jugador. Yo creo que ha sido un gran momento. Primero la jugada y el gol por parte de Leo y de celebrar o dar un gesto en ese sentido por el muerto de Diego Maradona. Yo creo que ha sido algo muy grande donde él seguramente estuvo pensando ya en hacer algo y para mí ha sido un momento muy completo en todos los sentidos.